Hoy en el canal os he preparado un once ideal, con suplentes incluidos, de los futbolistas que acaban contratos con sus respectivos clubes el próximo 30 de junio de 2021. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya estamos en noviembre y por eso, y aprovechando este parón de selecciones, es buen momento para repasar la nómina de futbolistas, que ya os adelanto que es brillante, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2021. Lo que significa que en apenas seis semanas, a partir del próximo 1 de enero, ya son libres de negociar con el equipo, con el club que quieran su próximo contrato. Como digo, hay mucho nivel y por eso no solo he preparado el once ideal, sino que también en cada posición os voy a comentar otro futbolista suplente. Y comenzamos en portería con Gigi Donnarumma, el guardameta del Milan que está a un nivel sobresaliente y que, ojo, todavía tiene solo 21 años. Hace ya unas cuantas temporadas que irrumpió en la élite, ya la anterior renovación generó bastante, bueno, polémica, caos, porque al final está representado por Mino Rayola, que sabemos que es un representante que no se lo pone fácil a los clubes de sus representados. Y bueno, parece que la cosa está bien encaminada, que el Milan va a conseguir renovarle, pero todavía no ha firmado nada. Ahora mismo Gigi Donnarumma cobra 6 millones netos, una barbaridad, y parece que esta cifra puede subir a partir de unos incentivos y que, ojo, se puede incluir también una cláusula en caso de que el Milan no entre en la Champions League. Vamos a ver qué pasa, pero evidentemente para el futuro del proyecto de Stefano Pioli es muy importante asegurar la continuidad de Gigi Donnarumma, porque este chico es el futuro de la portería del fútbol europeo. Y luego, como alternativa, como suplente, podría haber colocado a Marco Dimitrovic, que acaba contrato con el Eibar, pero por una cuestión de edad y de proyección me parecía más interesante hablar de Ruiz Silva, el arquero portugués del Granada, que ya generó también bastante polémica en este verano porque se negó a renovar. El Granada no sabía si venderle o aprovecharle en esta temporada tan importante para el club, disputando competición europea. Parece que no va a renovar, se habla del Betis o del Sevilla como sus futuros clubes. Vamos a ver qué pasa, pero desde luego Ruiz Silva es un gran portero que estoy seguro que tiene mucho mercado. En el lateral derecho tenemos que hablar del albanés Gisag, futbolista del Napoli, que ahora le estamos viendo también incluso jugar como lateral izquierdo. A mí este chico me gustaba mucho, yo creo que ha bajado un poquito el nivel, en su día se habló del Atlético de Madrid, también del FC Barcelona. Vamos a ver qué pasa, todavía es joven, 26 años, está pidiendo 3 millones por temporada, parece que de Laurentiis le ofrece 2,5, parece que está próximo a cerrarse el acuerdo, depende del futbolista dicho su agente, pero de momento todavía no hay nada oficial. Como suplente, Lucas Vázquez, le he colocado aquí como lateral derecho porque para mí la única posibilidad que tendría Lucas de renovar de verdad con el conjunto blanco es asentándose en esa posición de lateral derecho suplente. Creo que ya como extremo no debería tener mucha continuidad y de hecho me da mía en la nariz de que va a ser futbolista libre el próximo verano. Quien sí que parece seguro que no va a continuar con su actual club es Eric García, porque básicamente Pep Guardiola hace unas semanas ya anunció que Eric no quería renovar, que parece que no va a continuar con el conjunto Sky Blue, Eric García seguro que tiene muchísimo cartel en el fútbol europeo porque es muy joven, tiene muchísimo potencial, ya es internacional absoluto con la selección y de hecho parece que va a ir a la próxima Eurocopa. Se habla mucho del FC Barcelona, tendría muchísimo sentido que regresase a Can Barça, pero claro hay que ver cómo está el Barça en términos económicos porque es verdad que Eric ficharía por el Barça sin pagar fichaje al Manchester City, pero claro los futbolistas que llegan libres a sus nuevos equipos, como ya he explicado en más de una ocasión, piden una prima de fichaje, piden un sueldo bastante alto y precisamente lo que ha venido ahogando, lo que viene matando al Barça en términos económicos, es la masa salarial. Así que eso, aunque parezca bastante hecho, yo todavía lo tengo que ver para creérmelo. Luego como suplente está el caso de Maximovic, el central Servio del Napoli, del que ya se dijo el pasado diciembre que iba a renovar, también en febrero, también en junio, he leído muchas noticias acerca de su renovación, parece bastante hecha, pero todavía no hay nada firmado. Y acompañando a Eric García, su compatriota Sergio Ramos. A mí me sorprendería mucho que Sergio no renovase con el Real Madrid. Creo que no hay mejor club para Sergio Ramos a estas alturas de su carrera, creo que el Real Madrid lo necesita. Toda la polémica que está surgiendo ahora mismo me parece un tema de representantes, de cifras, un tema meramente económico. Pero ya digo, me parecería un sorpresón mayúsculo que Sergio Ramos no siguiese en el Real Madrid al menos la próxima temporada. Luego, como suplente, hay que ver qué pasa con Saís, el central de los Wolves de Nuno Espíritu Santo, del Wolves, que la verdad es que siempre ha rendido bastante bien, que siempre ha ofrecido muchísimo rendimiento y que quizás por eso está apretando un poquito las tuercas para ver qué le ofrecen otros clubes. Y en el lateral izquierdo, bueno, creo que ya os lo imagináis, David Alaba. Ya parece oficial que no va a renovar con el Bayern de Múnich, pide una barbaridad de dinero, se hablan de 20 millones. El Bayern es un club bastante serio en este sentido, no paga morteradas, no comete excesos económicos si no lo cree necesario y rara vez lo cree así. Y parece que va a cambiar de equipo. Yo lo he dicho en más de una ocasión, creo que todos los equipos de Europa necesitan a David Alaba. Me encajaría mucho en el Manchester City, el Paris Saint-Germain lo necesita una barbaridad. Sabemos que puede jugar como lateral, como central, como centrocampista, que es lo que más le gustaría al futbolista austríaco. Yo creo que va a ser uno de los grandes culebrones de este mercado de fichajes, ya desde el próximo mes de enero. De hecho, ya lo está siendo, ya hay muchos rumores que le vinculan con diferentes clubes. Como alternativa, como suplente, yo he colocado a Juan Bernat, que el año pasado dio muchísimo nivel en la Champions. Yo nunca he sido demasiado fan de Bernat, pero la verdad es que en la pasada Champions rindió muy bien con el Paris Saint-Germain. Y la última información de hace un mes es que se negaba a aceptar la oferta que le había hecho el PSG. El PSG tiene también bastantes problemas en términos salariales. Vamos a ver cómo renueva a varios futbolistas importantes, porque este verano puede marcar mucho del futuro del conjunto parisino. Mucho ojito ahora con el centro del campo, porque también hay mucho nivel. De hecho, vamos a comenzar con Vignaldum. Al Liverpool se le está atragantando esta renovación. Parece que el futbolista neerlandés quiere firmar un gran contrato. El Liverpool ya firmó a Thiago Alcántara, tiene por ahí a Keita, tiene evidentemente a Henderson, a Fabinho. Quizás puede prescindir de él, pero a mí la verdad es que Vignaldum me parece un gran futbolista. De hecho, me parece uno de los más infralorados del mundo. Y en este fútbol tan moderno, tan de transiciones, de ritmo alto, de presión, de llegadas de segunda línea, me parece un futbolista muy útil para muchísimos equipos. Luego, como suplente, como segundo nombre, como alternativa, ojo a Derrun, el futbolista del Atalanta. Un futbolista muy interesante sobre el campo. Todavía lo es más en Twitter. Es un magnífico tuitero. Yo creo que el Atalanta tiene que hacer un esfuerzo por renovarle, porque si ya prescinde de su ancla, a nivel defensivo se va a resentir una barbaridad. Y al lado de Vignaldum, situó a Chananoglu. Ojo, otra pieza muy importante en el proyecto de Stefano Pioli. Como el Milan, después de este inicio de temporada tan positivo, pierda a Donnarumma y a Chananoglu. Es como dar dos pasitos para atrás. Está jugando muy bien como media punta. Se entiende muy bien con Brahim, con Leao, con Zlatan y Braimovic, que yo creo que le ha hecho muy bien la presencia del Suoco por delante para descargarle un poquito de responsabilidad. De momento se está complicando su renovación. Ya aparecen interesados el Manchester United, cosa que no entendería demasiado bien. Esto supongo que es un rumor meramente de la prensa británica. También parece que ha preguntado el Inter, la Juventus de Turín. Es un futbolista que con su pegada y su evolución puede evidentemente despertar el interés de otros grandes clubes del fútbol europeo. Y luego, como alternativa de Chananoglu, pues otro jugón del que se ha hablado mucho de su renovación, pero todavía no hay nada confirmado. Ricky Puig. Y claro, con la presencia de Ronald Koeman, esto se puede complicar un poquito. Con Derrun acabando contratos y sigue Koeman, también Vignalde un acabando contrato, no me extrañaría que el Barça fuese a por uno de los neerlandeses y Ricky Puig buscase otro destino. Esta me parecería una mala noticia para el club, pero parece que ahora Ronald Koeman no confía en él. Ricky Puig necesita minutos, ya va cumpliendo una edad. Y por eso, este también me parece otro pequeño culebrón que tiene que resolver el FC Barcelona. Aunque para culebrón en Can Barça, ¿qué vamos a decir? El padre de todos los culebrones, la continuidad de Leo Messi. Creo que ahora mismo ni el argentino sabe qué va a hacer. Vamos a ver quién sale presidente, qué junta directiva llega, qué futbolistas importantes de otra era comienzan a ser importantes de nuevo en Can Barça. Vamos a ver qué decide el argentino, pero evidentemente va a ocupar muchísimas portadas. Y también a pequeña escala, esto puede pasar con Tobán en el Olympique de Marsella. Tobán ha sido un futbolista bastante irregular en el OEM, pero siempre ha demostrado mucha calidad, ha tenido temporadas de grandes cifras y no me extrañaría que pudiese volver a la Premier o que buscase otro destino a cambio de un gran contrato. Y en banda izquierda vamos con dos futbolistas del Paris Saint-Germain. Para empezar, Ángel Di María. Se habla de que van acercando posturas, el fideo y la directiva del PSG con Leonardo a la cabeza. Vamos a ver qué pasa finalmente. Pero Ángel Di María, después de varias temporadas complicadas, teniendo un pequeño, bueno, una pequeña travesía por el desierto, podríamos decir, rindió muy bien el año pasado, está a un nivel muy alto y aunque ya va teniendo una edad, tiene 33, si no me equivoco. Con este nivel puede ser una pieza espectacular a corto plazo para casi cualquier gran club. Y luego, como suplente, Julian Draxler, un futbolista que a mí me encantaba, le recuerdo perfectamente en el Wolfsburgo, sobre todo con ese eliminatorio ante el Real Madrid, ese partido de ida. Parece que lo ha pedido Carletto Ancelotti ya para el mercado de invierno. El Everton podría hacer buen uso de Julian Draxler. Espero, sinceramente, que el alemán no renueve con el PSG porque su carrera, desde el momento en el que fichó por el conjunto parisino, ha ido en picado. Di María tiene 32, por cierto, así que el fideo es todavía más interesante de lo que ya decía para grandes clubes del fútbol europeo. Vamos ya con los dos delanteros. Comenzamos por Memphis Depay, que ya, como digo, es delantero. Si acaso falso 9, enganche media punta futbolista de carril central. Ya no es más ese extremo que firmó en su día por el Manchester United, de Luis Van Gaal, si no me equivoco, si no recuerdo mal. El caso, bueno, Depay ya sabíamos que iba a salir, que no iba a renovar. De hecho, parecía que iba a salir este pasado mercado de verano porque el Lyon no se había metido en Champions, porque se niega a renovar. Pero el FC Barcelona, a pesar de lo que publicaban los medios, no tenía guitarra. Ya lo dijo su presidente, que el Barça no había hecho ninguna oferta formal y que le había dicho Bartomeu que no podía pagar la cantidad que exigía por Memphis Depay. Vamos a ver qué pasa, porque a mí me parece un futbolista interesante, a mí me gusta, muy talentoso, pero tengo alguna que otra duda acerca de si tiene el nivel como para estar en un top 5, top 6 europeo, sobre todo en una oposición tan determinante como la de delantero o media punta. Y luego, como alternativa, un jugador también muy interesante que a mí siempre me ha gustado mucho. Arcadius Milik. Se le relacionó con el Atlético de Madrid, ahora suena para la Juve, para la Roma de Fonseca, parece que no va a renovar por el conjunto partenopeo, encima con Ozymen y con Mertens, el Nápoles tiene bastante bien ocupada esa posición. Vamos a ver qué pasa con el polaco, porque a mí es un jugador que siempre me ha parecido que estaba para más, incluso de lo que estaba haciendo en el conjunto partenopeo. Y para finalizar, vamos con uno de los creadores de contenido del momento, vamos con el Kun Agüero, que para empezar hay que ver si él quiere renovar, si quiere mantenerse en la élite del fútbol europeo, si el Manchester City quiere prolongar, bueno, su historia con el Kun, evidentemente uno de los mejores futbolistas de su historia. Yo tengo bastantes dudas, tengo bastantes dudas de que esta relación vaya a continuar y de hecho no sé hasta qué punto sería satisfactorio. Creo que es mejor dejar un buen recuerdo. En todo caso, vamos a ver qué pasaría con el Kun, ya se ha hablado de una posible vuelta al fútbol argentino, evidentemente sería muy bonito, muy interesante, pero hombre, no sé si el Kun Agüero está por la labor, hay que verlo, hay que ver qué hace en los próximos meses. Como alternativa, vamos con Marega. Marega es un futbolista que en el Porto siempre ha rendido muy bien, siempre ha marcado bastantes goles, es un jugador que engaña a nivel físico porque luego hace buenas cosas con la pelota, es más ágil de lo que parece. Vamos a ver a dónde puede marchar si no renueva con el Porto, a mí me parece que tampoco está para dar un salto de calidad, así que bueno, con él cerramos esta lista que realmente tiene muchísima calidad y muchísimo nivel. Pues lo dicho, chicos, así están las cosas con varios de los mejores futbolistas que acaban contrato en apenas, que son siete, ocho meses, nueve, no sé, me fallan las cuentas, creo que son ocho meses, ¿no? Ocho meses y medio, vamos a decir, y que pueden comenzar a firmar contratos a partir del próximo 1 de enero. Quería traeros aquí la mejor lista, explicaros un poquito cómo está su situación contractual y ver qué se viene rumoreando, porque insisto, la mayoría son rumores que hay que ver si beben de buenas fuentes, si son o no interesados y cuánto tienen de verdad. Pero bueno, creo que era un vídeo interesante para hacer y evidentemente para debatir. Cualquier cosita que queráis comentar aquí debajo en la cajita de comentarios, la comentamos todos juntos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya sabéis, dadle al like, suscribiros y activad la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.